Hola, yo soy Amarie. Yo soy un primo aquí, ya que a mí te me olvidas como te veo en verdad. Hola, yo soy Amarie. Hola, yo soy Kajima. ¿Y somos de Blanc? Es que tú todavía vas llegando para atrás. ¿De qué pueblo somos? Este. ¿Qué hablas con días cuando me concentras para hablar? Bienvenidos a nuestro canal, yo soy Amarie. Y yo Kajima. Y somos del blog Libras hasta el amanecer. Como habéis visto en el nombre del vídeo, hoy toca Citas Pestañitas 2. Como ya sabéis, las citas pestañitas son, cogemos libros de nuestras estanterías, cualquiera que veamos, una pestañita que nosotros le pongamos un post-it, ese mismo lo cogemos y vemos qué cita era y la ponemos aquí. ¡Empecemos! Ya he empezado primero. ¡Siguiente! Es que todo es automático. Primero, siguiente. Esto va a seguir. Primero. Varios veces se ha dicho que las Lilin había muerto, pero solo han sido mentiras. La ardilla aún no ha encontrado la bellota de la que crecerá el roble que se cortará para construir la cuna del bebé que se hará mayor para matarme. Stardust de Neyron. ¿Tú has visto que te ha escuchado el oluto del timbor del dragón? ¿En serio? ¿Tío? ¡Ah! Me he escuchado el arte y mi vida, me confundí, yo he escuchado el árbol musical. ¿Quién es lo que yo? ¡Ah! ¿Quién es lo que yo? ¡Ah! ¡Ah! Tú escuchas eso? Es inevitable. Solo porque algo sea hermoso no significa que sea bueno. La bestia, de Alex Flynn. Porque un pirata honorable puede quebrantar la ley, pero jamás quebrantar su palabra. Tres espejos, espada. Cuatro. Si cometéis errores, significa que al menos estáis haciendo algo. Y los errores mismos pueden ser útiles. Errores infalibles para y por el arte de Neil Gaiman. ¡Teta con culo! Pero no, es un teta culo. ¡Teta culo! Quinto. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué lo digo así? No me sabe de tampoco. ¡Quinto! ¡Quinto! ¡Levántame! ¡Ay, que me da! ¡Ay, que me da! ¿Pero qué haces? ¡Pegúntalo! 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 ¡Se los mamo! ¡Ay, que me da! ¡Pegúntalo! 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 ¡Te lo hiciste! ¡Pegúntalo! 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 con la esperanza de un beso. Los libertinos, mi señora, son los poroceros del amor. Alianzas, de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. ¡No me he hablado, ni me han interrumpido nadie! ¡No me he equivocado! ¡Lo has podido decir! Ira, llorando, llorando de risa, ¿Tú cómo quieres que yo de una toma a otra toma esté me ha pillado. ¡Igual! ¡Es que no puedo! Sexto. No es el rostro, sino sus expresiones. No es la voz, sino lo que dices. No es cómo te sienta ese cuerpo, sino las cosas que haces con él. Eres tú la que eres hermosa. De Hostel, de Stephanie Mitchell. Que tú puedes. Venga, concéntrate, lee bien, intenta descifrar tus palabras, memorízalo. Ya está, esto me va a salir bien. Lo noto. Siete. Puedo ser una espectadora, resumió, o puedo ser la protagonista de mi propia historia. Y eso conlleva riesgo. Donde los árboles canta, de Laura Gallego. Octava. Y comentario. Creo que es el único personaje que me gustó de este libro. Si arrojas un jarrón al suelo, sus pedazos no volverán a unirse cuando tú desaparezcas. Le había explicado Ren. El mal que hacemos no puede ser desecho. Sólo podemos tratar de compensarlo de alguna manera. Todas las habas del reino, de Laura Gallego. Noveno. Noveno. Noveno, ¿por qué digo noveno? No está, noveno. Ya está, una tapita. Una tapita. Nueve. ¡Ovena nueve! ¡Ja, ja, ja! Esto ha sembrado, eh. Esto ha visto. Este cambio es malo. Noveno. Esta vida vale la pena abrirla por tres o cuatro cosas. Y lo demás es abono para el campo. Mierda, vamos. ¡Ah, ja, ja! ¡No, no lo siéntis, juro! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Echo! ¡Ah! ¡No seas ok! Llorando. La sombra del viento de Carlos Ruiz Afon. Porque no te da ni puesta, ¿sabes? Y ya tuve hecho lo que puedo hacer más veces, de verdad, es que me he hartado a reír. Después de reírme mucho, voy a reírme mucho más. Porque aunque este libro lo llenaría de poses enteros, lo llenaría de citas preciosas enteras y lo subrayaría entero, voy a decir una frase que no sé cuánto tiempo me llevé riendo. Décima y última cita. Por cierto, estoy en pleno ataque de pánico provocado por un pene. Te daría el mundo, de Jandy Nelson. Y eso, tío, todo por el vídeo de citas pestañitas 2. Y ya vendremos con más citas pestañitas. Más adelante. Haremos más en plan libro, citas y lo vamos diciendo y contando y esas cosas. Y como siempre, podéis seguirnos en nuestro blog, en nuestras redes sociales que dejaremos por el nido. Y comentar qué citas os ha gustado más. Si os habéis reído, si lo que ha armado esta mujer... Mirad, todavía estoy llorando de risa. Pues nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!